ahora te das cuenta porque la gema del tiempo siempre ha sido verde siempre muy cabrón como tengan amarradas todas esas cosas que no creo que desde desde la primera vez lo pensaron es simplemente es verde tratemos como de conectarlo de forma inteligente en este sentido marvel si sigue estando muy cabrón y cuando cuando les enseña a su telar escala que dice discúlpenme no está terminado sólo tiene una capa de pintura es una frase del doctor back to the future y de hecho la escena es una réplica de conocían la maqueta en volver al futuro que tiene que ver mucho con el creador michael que trabajó con rick and morty que es una parodia de volver al futuro